Solimán, provincia de La Alta Gracia. Gracias, presidente, bufete directivo, colegas, diputados y diputadas. Hablaba ahorita con el diputado Villegas de la importancia de esta iniciativa que pide interponer sus buenos oficios al administrador del Banco de Reservas para la instalación de una sucursal en una demarcación, porque ustedes saben que la provincia de La Alta Gracia es la que más ha crecido en los últimos años en el país. Y la otra banda es un lugar que, aparte de estar cerca del desarrollo turístico, también está cerca de la ciudad cabecera. Pero ha estado teniendo situaciones y problemas con los ahorrantes, con los que están en el Banco de Reservas por el tema de la seguridad y otra cosa que genera el no tener una institución bancaria allá. Le pedimos a Samuel Pereira, quienes tienen que ver de una forma u otra con esta instalación, a que interponga sus buenos oficios para que la comunidad de la otra banda pueda ya finalmente tener una institución bancaria y librarse de esas situaciones que les genera a ellos la falta de esta institución. Así que le pedimos a los diputados y diputadas que voten en favor de esta importante iniciativa que aliviará la carga de la comunidad de la otra banda. Muchas gracias, presidente.